¿Dónde están C.A.R.S.? ¿Dónde están C.A.R.S.? No sé la referencia. ¿Dónde están C.A.R.S.? El momento para reflexionar, ¿no? Vale. Precioso. Tenía que hacer este momento. Bien. ¡Dios! Está guapo ese, ¿eh? Aunque, en verdad, a mí me gusta más el Teddy Ursa, este gigante que hay ahora. Bueno, ¿cómo era? Ursa Ring. Gigante, ¿no? Espérate un momento. Armor. No, esto no viene bien. Ninguno. Speed up in battle. Ah. Tengo que vender cosas. Tengo que vender cosas. Vale, no nos vende. Eso, Ursa Luna. El Ursa Luna está guapo, ¿eh? A Pilar Man who turned to the ultimate life form. Oh, dude, I don't remember all the things on the... You know... All the things on JoJo. I watched it and... Well, not everything. But I watched a few things on there. Eh, vale. Creo que estoy bien de cositas. Aquí lo que debería quitar es esto. Ya está. Y de hecho... Sí, se va a quedar aquí el este metido. Voy a coger esto de aquí. Voy a poner... Quiche, sinvergüenza. A tope. Y de hecho... BRB. Ok. So, yeah, I didn't watch... I mean, I didn't watch the whole thing. I went to the third season and that's all. I didn't watch the rest of the JoJo's. So, yeah. I'm not... These days, I'm not really watching as much anime as I would like. Por cierto, chavales. Recuerdo que ya, por fin, he puesto videos de mi directo jugando a videojuegos con piano. En 30 minutos por video, ¿no? La idea sería que quiero poner dos videos por día. Si es posible. Y acabo de poner primero. Ahora ya, pues, intentaré poner otro también a las 9. Muscles are cute. No! Flex. There we go. I hope JoJo is not coming. Temi. Tem. Tem. Tem, pay for college. Ech. I am really close. I am going to fight her real soon. Really, really soon. I'm just checking everything, but there's nothing here that I need to later. So... I'm just going on... Oh, fuck. It's not here. Uh... Vale. Quizás. Maybe. No. Hey, Jotaro. Now there's a Jotaro here. And also JoJo as well. Tengo un tío y un Jotaro en YouTube, chavales. Socorro. Van a liar si en plan... Eh... Uro, 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 uro. Era hack o era unhack? I don't remember if I need to unhack this thing or not. Yeah. How the hell did you guys... Do you know each other? I mean, of course you do, but... Like, did you plan this? Madre mia. Hey, gracias por coger los cofres, chicos. No sé cuántos quedan. Quedan unos pocos. Así que... Seguid aprovechando. Coged el enlace que he puesto roja. Y coged los cofres que queráis. Vale. Eh... Por cierto... Una cosa. Vale, vamos a hacer una cosa. Simplemente... Eh... Aquí. Vale. Eh... 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 Quedan 21. Dios. Dale, dale, chicos. Todavía quedan cofres por delante. ¿Cuánto se tarda en hacer una cuenta en Street Loots? Muy poco. Muy poco. Es muy fácil. Te recomiendo que lo hagas, eh. De verdad que es mucho más fácil así. Va, que así pueda utilizar cartas. Claro, claro. Aprovecha. Vale. Vale. Sí. Sí. Lo sé. 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 Pues bien. No sé. Lo sé. Lo sé. ¿Han? ¿Perdón? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Perdona, qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¡No tengo ni idea! ¿Quién ha sido? Team Cherry dice... ¿Cómo? Espérate. Tengo que leer eso. Ven aquí. Buenas y teclas. Somos el Team Cherry. Usted ha sido elegido para probar de manera anticipada Hollow Knight Silksong. Le hemos enviado un Gmail con un para nada sospechoso link de Dropbox para que usted pruebe el juego. Sí. Claro. Claro que sí. Espérate. Déjame ver que lo vea si lo tengo o no. Eso es una trola como una casa. Vamos. ¿Te imaginas que pueda probar el Silksong de verdad? Hostia, tío. Eso sería la hostia. Déjame ver un momento. Tiene que ser el otro correo. El de esto. Tiene que ser el otro correo. Eh... So, what happened is... There's... I got an email. I got an email where... Someone said... Known as Team Cherry that I was playing the... Hollow Knight Silksong... Later, you know? But that's... That's not true. Okay? That's a troll thing, I believe. La crisis ha pegado muy fuerte a Team Cherry, pero no, eso es mentira, pero... What the fuck? Bueno, gracias por el euro, supongo. Gracias, Team Cherry, yo que sé. What the fuck? No entiendo nada. Sí, no sé. Me siento desculpado, Jojos, o lo que ustedes llamen. Gracias, pero... Me he traído por otro account, pero sí. No te preocupes, todo es bueno. Pero una cosa normal en el stream, sí. Has sido tú, cabrón. Cabrona. Pues, suenaba bien, ¿eh? Hasta que dije, esto no es normal. Tengo una donación de un euro diciendo que me iba a jugar el juego de Silksong antes de que se salga. Y me siento... ¿Huh? No, no, y no es verdad. Están me trajando. Tío, ¿puedo? 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 ¿De verdad? Terminar con este bicho ya. ¡Ugh! I don't get this guy, by the way. Yeah, that person was bored. I don't know. Ponga aquí su tarjeta de crédito. Ya, ya que estamos tan bien, ¿sabes? Yo qué sé. Ponga aquí su tarjeta de crédito para recibir un descuento oficial para... Ahora, tomad por culo, tío. Pongo aquí un descuento especial para jugar al Silksong. Madre mía. Era, era por el otro lado. ¿Era por aquí? Vale. ¡Oh, ma! ¡Oh, my God! Yes. Yes. Yes, oh my God. I agree. Oh my God. Can I get my thing? Wait, what? Music again. Uh... It's not your thing. It's the... It's the... Your thing, but... I mean, whatever. A ver. Dale, we go. Me habían dicho por YouTube que a ver si puedo tocar de nuevo la canción esta de los yoyos, así que sí. No sé, tío. Yo es que de repente me ha venido un usuario diciendo que era Toby Fox. Ahora me viene uno que se llama Team Cherry. Yo qué sé. Yo ya no sé lo que es el verdad y lo que no. No tengo ni idea. Isn't he my son? And thanks. Oh, yeah. Thank you. Uh... Yeah, so... Oh, yeah. I remember the... Your no is your son, right? I don't remember. I didn't watch the show. Thank you very much. I hope you enjoy the show. I also do... Music streams where I play... Your requests. So, yeah. Madre mía. A tope. Yeah. Curse you bail. Perfecto. Oye, porque estáis utilizando la carta muy bien, ¿no, chicos? Estáis utilizando muy bien, chavales. Ah, de verdad. Tengo que... Ayudarlo, claro. Hey, if you wanna kill him, kill me now. What the hell was that noise? My Twitch viewers like to use stream lutes. And on those cards, there are, like, some noises or sound effects that they like to use to troll me. Okay? So, yeah, that's why. I'm sorry for that. I mean, it could happen many times. But it's the main thing that I use to get profit from the streams. If you want, I can also share you the link of that. Oh, yeah. Oh, yeah. Gah! Fish! Fish! Angard! A ver, tiene sentido, ¿no? Que sea racista. Vale. Gah! Hey. Bye bye. Bye bye! No. Don't run away Spare Oh, um Not anymore I started playing the game like this I mean, I started playing with a piano controller Like four years ago So it's not weird for me anymore It's just fun And also Attractive to everybody So that's why I keep doing it But yeah I'm not weird with it anymore And also I feel less weird Playing with the piano Rather than with a normal controller So yeah Estaba diciendo Que me habían dicho Si era raro jugar con un piano Para mí Y yo ya dije que En verdad no Yo ya estoy acostumbrado Entonces ahora esto se me hace muy fácil La verdad Estoy como Estoy muy acostumbrado ya A jugar así Ah, mierda Uff Mierda Nah, es difícil Tenía que haberme curado I I I needed to heal And I didn't heal By the way So yeah I was greedy Oh I'm sorry for that By the way I cannot escape Vale Vale Dio Dio is feeling weird Right now He cannot He doesn't know what to say Zawarudo Right? Zawarudo You can always say that If you want Hey You cannot Miss that Goodbye Okay Okay He says Okay Here we go Okay Fuck I forgot Le he dado al Le he dado al Spare No al flea Bye 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 No puedo escapar No puedo escapar ¿Qué? Ya, es un temazo Lo sé Me hubiera gustado Que también se pusiera En la pacifista Pero es un tema Que Corresponde muy bien A la batalla De Undying En el genocida ¿No? ¿Qué? Okay Vale Okay I might check the others Like Joseph Right now See ya guys I'll get you later Dio I watch your every move Buenas tardes, Yotaro. Muchas gracias por venir a la stream. Buenas tardes. Espero que Dio no te ha matado ahora. ¡No! Hostia, es que es difícil. Es difícil, tío. No puedo seguir los patrones de esas flechas tan fáciles. De hecho, lo tengo cerca. El problema es cuando se acercan las flechas y las flechas que van haciéndose la vuelta y eso, no puedo hacerlas. Es muy difícil. Porque no puedes seguirlas todas al mismo tiempo, ¿sabes? Esta es la pacifista. Si no, no me estaría enfrentando a esta versión de Undyne. Estaría enfrentándome a un puto dios. Así que, de momento, es una versión facilita de Undyne. ¡Hola, huevito! Por ahora estamos a salvo. Por ahora. Luego haremos la genocida, pero ya llegaremos a ese punto. Vale, Mikieko, que tenga buena tarde, ¿vale? Buen ensayo, tío. Y que vaya todo súper bien, tío. Un abrazo. Gracias por venirte. Vale. ¿Vale? Vale. Digo, a ver si podía hacerlo mientras bebía agua. No he podido. No he podido. Ok, thank you, tío. Have a good day as well. Goodbye. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer una vez. Sí. Vale. ¡Mierda! Vamos a curar aquí un poco. ¡Uf! ¡Eh! ¡Ah! Qué difícil, ¿eh? Equivar eso. Un poco de agua. Vale. Vale, por fin, chavales. Por fin hemos terminado. ¡Me quedaba uno! Ah, puedo escapar otra vez. Es verdad, me había olvidado de eso. Vale. ¡Flee! Vámonos. Siempre, siempre. Es buenísimo ese momento, ¿eh? Siempre, tío. Buenísimo. Cuando hace esa reacción, maravilloso. Me encanta. Vale. Cogemos un vaso de agua. Y se lo echamos a la pobre Undyne. Y listo. ¡Ah, qué bueno! Vamos a ver. Vale. Y ahora se va. Yep. Adiós, Undyne. Hasta luego. Ok. Vale. Vamos a ir con Metatron, Alphys y tal. Vale. A ver si lo podamos terminar antes. Dime, huevito. ¿Qué clase de Pokémon es este? Ya. Eh... No sé. Un Pokémon sobre monstruos. ¿Verdad? Sí. Oh, ahí viene. Hora de ponerse cachas. ¿Cómo que ponerse cachas? ¿Por qué? ¿Qué dices? Lunges. Ah... Pues nada. Habrá que hacer lunges. Bueno, puedo hacer esto al mismo tiempo, ¿no? Venga, va. Me han dicho que haga cinco lunges, así que voy a hacerlo mientras tanto, ¿vale? Ah, vale. Está difícil. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahí está Vale Listo Pues esto es extra, eh, chavales Esto es extra porque literalmente Hoy he ido al gimnasio, tío Esto ya es... Esto ya es muy F, eh Vale Metatón Of course, Metatón Esto es maravilloso Oh, mierda, me han puesto la voz de bebé Meow, meow, kissy cute Cutie Meow, meow, kissy cutie Bro ¿Qué está diciendo el bro? ¿Qué está japeando, macho? Madre mía What is bro japping about? Mucho texto, por favor Mucho texto velope Oh Sí El cruz de Ash y el Andoin Todo el mundo lo sabe y eso fue bueno tiene que darnos ahora un móvil creo correcto bueno en todo caso nos tiene que dar la función de twitter me parece que era la función de x para poder quejarnos de todo el mundo vale para decir lo mucho que que molamos como humanos por cada cosa incluido lo de cómo ligar en mercadona en la obra de los solteros madre mía este era haja eso es sí que habéis puesto ahora a smr ahora tenéis que tengo que hablar así ahora suavecito no chavales no puede ser chavales tenéis que está ahí está ahí divirtiendo conmigo es interesante tenemos que hablar aquí con una smr vale esto es entonces la cámara de magma alfis es un pesado pesada perdón es una pesada poniéndonos siempre cosas de twitter flir tía no me acordaba de esto de todo fuegos sundere plane ahora me tengo que hacer un fleet creo yo es que ya ni me acuerdo cómo era esto tía está ya frito no mierda aproach vale eso susurranos estoy susurrando no chavales susurrame ahora mismo sir teclas cogemos la la etta mierda y los los zapatos de ballet fuera yo que sé yo no sé hacer smr pero bueno lo intento pues nada chavales vamos a seguir aquí por la parte del magma del núcleo mientras mientras alfis sigue siendo muy pesada con sus móvilitos y sus twitter mierda y todo facilito no hace falta ponerle el interruptor por cierto alfis stop vale tenemos que abrir los dos puzzles vamos a poner la derecha por ejemplo te imaginas que me saliera este minijuego es verdad eso es te imaginas que me saliera los monstruos de gángster este es guapísimo no y este temazo vale vamos a ver no no me han muteado como cual era esta carta ya ni me acuerdo de la carta ah vale ahora que es ah si entidades ahora mierda voy vale 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 chavales dos tres cuatro cinco seis ay que me caigo siete ay que me caigo ocho nueve y diez y diez chavales que hoy he hecho literalmente hoy he hecho sentadillas sabéis que ahora mismo no estoy para hacer sentadillas ¿no? pero bueno da igual esto es por 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 mi guitarra me pondré mamadísimo por mi guitarra la quiero madre mía hey bienvenidos al show de Gordon Ramsay cooking with a killer robot sin mamadísimo a los huevos y todo eso sí ¿están en el frigo? ¿dónde están los huevos? ah vale una motosierra una motosierra hola yo we are now on metatón oh yeah this minigame ok I remember this vamos a coger esto ¿no? oh vaya vámonos mira un móvil cohete ah it's fine it's fine it's a cool minigame I now have to dodge everything mierda 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 me hey lo hemos conseguido no sirve de nada pero bueno da igual ea facilito muy bien vale ya nos queda poco no sirve no sirve de nada ¡Gracias!